Quiero decirle al Intendente y a todo su grupo, no me quiero olvidar de la Casa de la Cultura que trabajamos juntos, que estamos haciendo una buena campaña, que espero que salga muy pronto, estoy muy ansiosa porque todo el mundo sepa que el tercer riel mata, que los chicos puedan saberlo a nivel jardín de infantes, primarios y secundarios, y los padres que también sean multiplicadores de esto, que la sociedad entera pueda informarse, saber y solamente así se va a poder evitar muertes, muertes como la muerte que tuvieron nuestros hijos. Me siento muy, con mucha pena, mucha tristeza, pero bueno, voy a seguir en la lucha, para eso me presenté el primer día en el foro, porque yo quería saber cómo podía llegar, cómo podía, qué podía ser desde mi lugar como mamá, para que la muerte de mi hijo y la muerte del hijo de César no sea en vano. Yo voy a seguir en la lucha, en donde esté, quizás en algún momento me vaya al interior, pero bueno, desde ahí voy a seguir tratando de aportar todo lo que más pueda, todo lo que pueda aprender, para tratar de que a nadie más le pase. Lo hablo desde el lugar de madre, de amiga, de vecina, comprometida con todas las personas que se cruzan en mi vida, y bueno, no quiero, no quiero que le pase más a nadie, no quiero que más nadie vuelva a su casa con las manos vacías después de haberse enterado de la muerte de un ser querido por este desgraciado tercer riel. Quisiera también decirle a las personas que ya han pasado por esto, que los entiendo, que también me pongo en su lugar y que no crean que lo que pasó está perdido, que podemos hacer todos, nos podemos agrupar, nos podemos reunir, nos podemos apoyar, y hacer que esta gente, o a quien corresponda, se haga cargo y trate de cambiar las cosas, que hagan las cosas bien. Entonces, eso es lo que le quiero decir a las otras víctimas, a familiares de las otras víctimas, que quizás hoy no están. Bueno, eso es todo, no sé qué más poder decir, yo me comprometo a seguir trabajando como pueda, desde donde pueda, y bueno, a veces estoy un poco con más ganas, otras veces, bueno, me pasa esto desde la emoción, normal, estoy en pleno duelo, estamos en pleno duelo, y es comprensible, pero bueno, estamos con mucha fuerza también, porque detrás de estas lágrimas también tengo muchas ganas de salir y batallarla así como se pueda, y eso está bueno, y bueno, pienso que en cada cosa que doy, está la mirada de mi hijo, que no hago más que representarla con una sonrisa, él siempre me sonríe, no tengo otra forma de acordarme de la cara de mi hijo que en una sonrisa. Así que bueno, agradezco a todos por estar acá, y nada, muchas gracias al señor Intendente, gracias. Gracias.